Estimados vecinos y vecinas de la comuna de Quinchado, les habla su candidato José Alfredo Angulo Gómez y ahora quiero pedirles a ustedes el apoyo a esta mujer chilota, Patricia Sanzana que en esta vista que estamos ahora en nuestra gran tierra de Cochablanca y a todas nuestras nueve islas, el apoyo a esta gran mujer chilota Gracias